¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Cienergiro, parejo, vengan los gallos! Sabemos que el asil es su... Son más rápidos de digerir, su sistema digestivo, ¿no? Su sistema digestivo es más rápido, digieren muy rápido. Y si lo vacías desde un día antes, no, te va a... ¿Al asil no lo puedes vaciar porque te lo acabas, lo truenas? No, al asil no lo puedes vaciar, al asil no. ¿Y cómo manejaríamos al asil entonces? Yo al asil, en tiempo de calor, lo manejo con comida, o sea, con su comida que comen durante la cuida. El cuida, ajá. Le pongo, un día antes le pongo... Pongámosle que son, si les das 40 gramos a la mañana, vas a preparar la comida para 5 gallos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son? ¿40, 80, 120? Vas a... Pongámosle que prepara 150, 200 gramos de comida. ¿Para todos los gallos? Sí. ¿Para los 5 que habíamos dicho? Sí, un día antes vas a darle, vas a poner 80 gramos de comida, 120 gramos de maíz quebrado. ¿Y le vas a cargar más al maíz para que tenga más energía? Sí. Y le vas a poner un chorrito de miel, le vas a poner un chorrito de carnésion, lo revuelves bien y le das al gallo. ¿La miel y el carnésion va a ser igual? ¿Que no quede ni muy, ni tanta miel? Ni muy, ni tanta, que quede una... Una plasta informe. Ándale, exactamente. Y eso le vamos a dar un día antes. Un día antes, le vas a dar lo que es su almuerzo. Si le das 40, dale 35, 5 gramos de comida. Le bajamos poquito menos, para que vaya enseñándose que se lo vas a hacer hambre, pero no tanto. Pero no tanto. Y a las 12, una de la tarde, pues le das un postrecito, un helado. De lo que hablamos en la primera parte de la entrevista, que para la gente que no haya visto, porque ese va a ser otro video aparte, cuéntales un poquito del helado, lo que lleva. El helado pues lleva maíz quebrado, miel, poquita avena, y luego les pongo otra, no sé si lo mencioné, como si fuera amaranto, pero de miel. Y poquito, depende como veas, el asilo a mí me gusta jugarlo con la ensure, me da mucho resultado. Pones poquito chorrito, pero poquito de ensure. Lo revuelves y le das un postrecito chiquito al gallo, a las 12, una del día. Eso estábamos hablando un día antes todavía. Estábamos hablando un día antes. Ok, ¿ya le dimos el desayuno? Porque en la mañana le vas a dar, si le das, un ejemplo, 50 durante toda la cuida, y un día antes le vas a dar 35 el gallo. Va a traer más hambre. Le va a traer más hambre, porque le va a digerir más rápido, porque es menos comida. Entonces con ese postrecito te alcanza a llegar para la comida de la tarde. ¿Y en la tarde también le vas a rebajar? Y en la tarde también le voy a rebajar a 35. Ok. ¿Le vas a dar lo mismo que le diste en el desayuno o le cambias algo? Le voy a dar lo mismo, nomás en la tarde le agrego manzana. Un poquito de manzana. ¿Qué será? ¿Cuántos cuadritos? Un cuarto de una manzana para todos. Para toda la preparada. Ok, muy bien. Eso es lo de un día antes. Un día antes. ¿Y al día de la jugada? Al día de la jugada les doy plátano macho, lo dejo fermentar un ratito con miel. Ok. Lo hago como plasta. ¿Qué tanto le dejamos de plátano macho? Como para 5 gallos, ¿qué te gusta? ¿La mitad? La mitad, muy bien. Sí, depende de un plátano que no esté de los muy grandotes, porque ya están... Sí, porque hay unos grandotes, un tiempo mediano. Sí. La mitad, le echas miel y lo desbarras como si lo aplaste, como si fueran frijoles bien aplastados. Y le pones maíz quebrado. ¿Qué tanto le echamos de maíz? Que le echas unas 5 cucharaditas de café. Ok. 5. Lo revuelves bien, 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 bien. Y ahí se los vas al gallo. En el almuerzo, en el día del palenque. Ok. ¿Cuánto le vamos a dar? Le vas a dar una cucharada y media de la de café. Que va a ser básicamente lo mismo que le dimos al navajero, pero de otro alimento. Al navajero también le diste 1 y medio. Sí, es 1 y medio, pero va a ser otro tipo de... Sí, a este le vas a dar el plátano macho, que ya estuvo fermentado con la miel. Con la miel. O sea, que le metieron mucha agua. O le tienes que dar maíz quebrado seco y se lo das. Ahí ya no metemos el plátano en la miel. Puro maíz quebrado. Puro maíz. ¿Cuánto le daríamos? Una cucharadita le pones. Ok. ¿De cafetera? De cafetera. Lo primero, antes de que debes de comer, siempre tienes que tocar su buche. Si no trae nada, le das una. Si trae, le das poquito. Tú ves. Un gallo... Ahorita nos vamos a regresar a lo de punteo. Un gallo que se te paraliza del buche, ¿qué le harías tú para qué? El día de la juana, sí. Yo le metí unas gotas de naranja y me funciona muy bien. ¿Gotas de naranja? Unas gotitas de naranja. ¿Compras una naranja naturalita o compras? Yo nunca salgo sin naranja, miel, café y coca. Para lo que se ocupe. Para lo que se ocupe. ¿Y qué tantas gotitas le das de naranja? Unas cinco gotitas. No le pasa nada, no le afecta nada, no te lo tumba nada, no se te cae el gallo en nada. ¿Y en cuánto tiempo le empieza a trabajar el...? Veinte minutos y ya se le digirió. Mírate, esa no me la sé yo. Cinco gotitas de naranja y le vuelve a trabajar de mucho el gallo el día de la jugada. Por el ácido. Por el ácido. Ahora la hora de la acción no me la sabía, está bueno el tío para que la gente lo tome en cuenta. Sí, porque hay mucha gente que una vez jugó aquí en Santa Rosa en un derbi de 30. Y yo estaba pesando mi último gallo, mi obligatorio. Y era un muchacho, no jugaba pues, eran como entre ocho y diez que se cooperaban de dos mil, de tres mil para jugar a la de 30. Sí. Y llegué y le dice al juez, oh, está ahí en el muchacho este gallo, no me va a dar el peso esto de aquí. Y que con la confianza que puedo tener, él le hizo unas gotas de naranja, es que no tengo naranja. Le dije, yo tengo, vaya, yo le regalo. Y como a los diez minutos, fueron, veinte. Y ahí ya se le bajó la esta. Le dije, es que el ácido hace que desbarate lo que está atorado. Lo que está atorado, eh. Y te lo digiere rápido. Fíjate. ¿Eso también lo usas para gallos embuchados aquí en la gallera? Para gallos embuchados. ¿También le das las mismas cinco gotitas o le das un poquito más? Le doy un poquito más porque pues aquí en la gallera no. ¿Ya no tienes problemas de que lo vayas a jugar en el momento? De que ya no vaya a jugar en el momento. ¿Le exprimas unas gotitas que le caigan? Sí, le exprimo como que es como dos ml. Ajá. De naranja, aquí en la gallera sí se me embuchó. Ajá. Directo. Directo en el pico. ¿Y cuántos ya se los das? Sí. O sea, porque ya ves que los embuchas, los desembuchas y luego les vuelve a dar. Se vuelve a embuchar. ¿O lo das nomás un día? Sí, se me vuelve a embuchar y ya les meto aceite de oliva. Ah, el aceite del pomito verde. No, 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 de natural. Ah, del natural, ok. Muy bien. Del natural. ¿Y también le metes cuánto? ¿Unos dos ml? Un dos ml para que le cubra su buche con el aceite y que de en creasocita y cualquier comida la va a hacer que la dijeran más rápido. Y supongo que ese día le das alimento remojado, ¿no? Le quita lo seco para que... Le doy pan con leche o algo así para que se le... Ya no le meto maíz ni nada. No, para que le empiece a trabajar otra vez. Y luego como trae, como decir, irritado, ¿no? De lo que le raspaba. Sí, sí. Algo que no le moleste. No le molesta al pasar. Ok. Ahora sí ya me vuelvo a regresar porque te moví otra vez este tema, Chuy. No, no, no. También no. Entonces vamos a sacar los gallos cada hora 10 minutos. Si vemos que traen, si están cagando humedos, le vamos a meter el maíz. Sí, seco. ¿Y si la caquita no está tanta, no humedad? Sí, si está forme... A mí me gusta mucho agarrar la caquita y aventarla. Que se quede pegada en la pared unos 2-3 segundos y caiga. Sí, que caiga. ¿Es esa? Sí. Si está así, dale lo mismo que le diste ese de almuerzo. Ok. ¿Pero qué tanto le daremos? ¿Igual nada más la...? La pura puntita del café. Ok. O sea, que tú crees que va a soportar otra hora 10 minutos. Ajá. Si es un gallo, porque a veces hay asiles que te la dijeran así, en una tronada de dedos. Y hay asiles que sí hacen su tiempo a una hora 10 minutos. Tú tienes que ir ahí viendo. Por eso te fijas mucho en su buche. Sí. Y en cómo están defecando. Y como uno, como pastor, lo tiene que ver desde la cuida. Sí. ¿Tú ves qué gallo te dijeran más rápido? Yo creo que lo primero que hace un pastor en la mañana es revisar el buche, ¿no? Voy a dejar el buche. ¿Cómo anda del día siguiente? Bueno, más de un día antes. El buche está embuchado y todo. Exacto. Ese sería el punteo en tiempos de calor. En tiempos de calor. Y si ves que la avientas y no se pega, métele humedad, métele manzanita, métele manzana con maíz remojado para que se acomode el aire.